Dios, Melisa, Ibai, a continuación les invito a ponerse de pie para darle formal apertura a esta ceremonia con una oración de inocación. Nuestro invitado especial siempre será el Espíritu Santo, y sin él nada quiere ser. Padre Celestial, mi Dios amado, Señor, a ti venimos, mi Dios, somos tus hijos e hijas, estamos aquí, para pedirte que tú seas el invitado especial en esta oración. Señor, bailo, mi ministra, han decidido traer tu ofrenda, tuvo de su amor, mi Dios, antes de alzar, para ser bendecido por ti, y comenzar así una nueva etapa en sus vidas. Te pedimos hoy, que tu Espíritu Santo sea el invitado especial en esta oración. Sabemos que donde estás tu ofrenda, no va a pasar. Gracias, Dios, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y, puestos a sí mismo de pies, vamos a aprovechar para darle lectura a la palabra de Dios, en el libro de la primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 8. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retira. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para darle comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrir, es venido. El amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda el cor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Les pido que por favor tomen asiento, y vamos entonces a dar confirmación a lo que es el desfile crucial, lo que todos hemos estado esperando. Vamos a celebrar junto a Bayron y Melissa, su ceremonia crucial en este día. Le voy a pedir entonces, que por favor nadie se pare, nadie ahora a sus celulares, pónganlo en vibrador si usted puede, porque no queremos que nada interrumpa lo que va a suceder ahora en los próximos minutos. Damos entonces inicio así a lo que es el corteo crucial con nuestra señorita, que va a comenzar partiendo o cortando las cifras. ¡Ven! 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 ¡Como es esta esposa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso es hermosa! Gracias. 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 bienestar de la sociedad y a transmitir mediante el buen orden familiar la pureza, la santidad y la verdad de generación en generación. En el vuelto de Teredén Dios instituyó esta unión con la primera pareja humana a fin de hacer feliz la humanidad. Desde entonces los seres humanos la han practicado y para darle firmeza la han legalizado. Puedo decirte que el matrimonio es un contrato jurídico de una unión espiritual. No es un simple pedazo de papel como algunos dicen a veces, como algunos creen y dicen que el matrimonio es un simple pedazo de papel, no lo es, pero es el pedazo de papel la fuerza legal en la tierra y delante del cielo también. La palabra de Dios expresa que el matrimonio debe ser un contrato jurídico en Hebreo capítulo 13, versículo 4. Quienes se casan han decidido dejar este estado, un contrato jurídico, entendiendo que usted lo honra a ella, usted lo honra a él, manteniendo seguro que el uno vale el otro. Y así, precisamente, cuidándose en todo tiempo. Dios y Padre nuestro, no puedes ser perfecto nuestro gozo si no perfeccionas. Falta algo suplirme en muchas horas más carices si no nos acompañas en la misión. Te suplicamos por tanto, que así como el Señor Jesús estuvo presente en las formas de Canarias de Galilea, también ahora nosotros disfrutemos del gozo de tu mínima presencia. Pedimos que la bendición de tu presencia sea una realidad en la vida de este hombre y de esta mujer, que van a ser un abrigo solemne delante de ti y de estos testigos. De todo modo, que el recuerdo de esta obra santa los fortalezca y los consuele en medio de todas las pruebas y todos los cambios del futuro. Señor, lléname felicidad en estos momentos, oh Señor, y manifiesta tu presencia en estas formas. Amén. Escuchamos decir aquí que en todos los cambios que la vida da, tengo un hermano y un amigo que no le gusta resaltarse mucho se le reconoce yo lo voy a mirar disimuladamente gloria de Dios porque él dice que después la foto mira que le da pelea como se veía antes quiero decirle que el matrimonio es un coco ¿usted sabe lo que es un coco? el que va ofreciendo ahora dentro de este establecimiento de comida rápida que pide una hamburguesa porque cuando pide el coco viene las papitas viene el refresco con el jugo, el agua y seca pero esto es un paquete completo el matrimonio a igual yo lo comparo de igualmente de la misma manera porque ahora están los dos pobrecitos preciosos un galán y una dulceña hermosos lo que pasa es que el meditante no está viendo las cosas que están en el fondo y a estas son las cosas que esta lectura se dice que en todo tiempo las arrugas aunque no es aunque ellos no la ven están ahí la pérdida del perro si aunque ella no lo ve ni se pula la carro cuando lo veas eso pero está ahí las paticas de gallina están ahí los chichitos como dice las libritas las libritas extra las libritas muchas leyes como dice la bruja están ahí también no hay que abandonarse hay que cuidarse hay que mantenerse pero no es el caso que por más que nos esforcemos esas cosas están ahí y por eso hay que cuidarse que en todo tiempo en todo momento ser o ser así la vida da cambios preventivos que lo esperamos pero seguramente que hacemos delante de Dios y delante de todos los testigos como la vida han venido ante mí y dicto de Cristo para ser unidos delante de Dios con los santos vínculos de las limonias esto representa un paso serio y su regla es donde se toma el uno a otro a fin de apuntar las circunstancias que se le presentan sea en riqueza o en pobreza en gozo o en tristeza en salud o en enfermedad todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita serán el uno a otro día esposo y esposa según lo ordenado por Dios hasta que la muerte los separe oigan pues la palabra de Dios escrita para ir a instrucción y para que tenga luz en su camino sabemos que la cosa pero tenemos que repetirla en estos momentos marinos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a mí de presentártela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha Cristo vino a la iglesia la santificó la purificó la purificó y aún hoy en día la sienta Cristo no habló de su iglesia Cristo vino a su iglesia para que no tuviese ni arrugas ni mancha ni cosas semejantes sino que fuese santa encima así también los marinos deben amar a sus mujeres como a sus mismos muertos el que ama a su mujer así mismo sea porque nadie aborreció jamás su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo hay en eso porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer esto yo creo que lo voy a pedir lo voy a pedir que la salga dice esta palabra que acaba de por esto dejará el hombre a su padre y a su madre el hombre y se unirá a quien a su mujer gloria a Dios el hombre se unirá a su mujer como Dios lo hizo en el principio el hombre no se unirá a otro hombre gloria a Dios ni la mujer a otra mujer Dios lo hizo para propiarse y los hombres no se pueden propiar que tampoco dos mujeres no se unirá es antinaturaleza y por eso le escribió Dios a su propia no morra grande es este misterio que yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia por lo demás cada uno de vosotros también abre a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente dando honor a la mujer como avanzo más frágil y como coheredera de la gracia de la vida para que vuestras poblaciones no tengan estorbo maridos machos la única cosa una de las cosas una de las cosas que estorbo a la oración de un hombre cristiano es el don tratar correctamente a su esposa es el maltratarla es el golpearla y para los verdes no se necesita usar el pulpo hay palabras que no es más que un pulpo y que va a las manos de la vida dan casadas y ser sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas no estén a su propio marido en todo no es lo que le parezca pero el marido debe de darse guiado al Señor con la palabra del Señor para que la pueda enviar con el saludo así que como nosotras mujeres están sujetas a nuestros maridos para que también los que no creen la palabra sea ganado sin palabra por la cultura de sus cosas y eso lo habla la palabra en caso de cuando un hombre y un hombre han sido casados y uno de los dos viene al Señor que es lo que uno regresa hacia el otro en este caso es un fiscal para Dios porque estamos casados como habla la palabra que es el Señor que nos dice en todos iguales como había Dios bairro que es y yo lo hago por él donde estaba al mundo oye Dios recibe usted a Melissa abogada y protegerla en tiempo de enfermedad y de salud en prosperidad y alcancenar y mantenerse que era ellos mientras vivan los dos lo prometen lo prometen y así lo prometen y así lo prometen a este hombre autoridad civil y del cielo con la gracia y misericordia del Señor tomar a baño que eres al mundo como su legítimo esposo para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio promete amarlo honrarlo respetarlo y actuarlo y cuidarlo en el tiempo de enfermedad y de salud en prosperidad y adversidad y va a tenerse de pie a ella mientras vivan los dos ¿lo prometen? esto se está poniendo huevo y a mi me está gustando el maletito a ver donde están los caminos quien tiene los caminos no me hace no 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 Gracias. ¿Qué preta le entrega a usted, a Beliza, a Abelos López, como testimonio de sus promesas? ¿O a él? Quiero antes de entregar el anillo que me permita, por su enseñarle algo, por favor. El anillo, como todos sabemos, tiene principio, pero no tiene fin. ¿Entendieron? El anillo tiene un principio por donde está, pero el anillo no tiene fin para ella. Así mismo, así mismo, es la institución del matrimonio por Dios. Un principio sin final. Para decir conforme a él, para lo que hablamos de Dios, que en el santo 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 de Dios. Ahora quiero que repita. ¿Qué es lo que pasa? La verdad. Díganme. La verdad es el derecho de la dicha. Con este anillo recaso contigo. Uniendo contigo el corazón y el espíritu. Ahora. Que este anillo te haga. Que este anillo sea sin orgullo que igual. Padre, Jesucristo. Padre, Jesucristo. Padre, Jesucristo. Padre, Jesucristo. Padre, Jesucristo. Señor, y ante todo, estos testigos, rogamos, Padre, que en el nombre de Jesús, tu bendición sea sobre ellos desde ahora y para siempre. Padre, Jesucristo. 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 Amén. Pero, si alguno de los presentes está en disposición a política y a la no política en el mundo. Sería bien dispuesto que yo soy el cuerpo para café. Que yo le bendiga a todos. Que yo le agradezco. Que yo le agradezco. Gracias por ver el video.